¿Cómo estamos? Contento, contento. ¿Bien? Señores, Felipe me está entregando lo que es la edición de Grand Insurance, pues por supuesto nuestra agencia de seguros de salud. De verdad Felipe, muchísimas gracias. Claro que sí. Y honrado de estar por supuesto en este tiraje de América, que para nosotros los hispanos y los latinos, que somos empresarios y que estamos haciendo vida aquí, que estamos por supuesto aportando a tantas personas, podemos tener ese beneficio de acuerdo. Gracias a tu empresa y a tu emprendimiento también Felipe. Ah bueno, muchas gracias por esas palabras Rogelio, para nosotros es un verdadero honor contar con Rogelio en la portada, con Gaby también, Grand Insurance, básicamente periodo de inscripción especial, ¿cierto? Correcto. Eso es lo que estamos promoviendo empezando el año fuerte y bueno, estamos muy contentos, muy contentos de poder entregarte esto, ¿sí? De frente y también te tenemos otro presente. A ver, sí, otro presente, dame un segundito aquí, si querés teneme un segundito. Claro que sí. Bien, y vení. Los dos. Wow, qué tallazo. Qué tallazo. Qué tallazo. Qué tallazo. Qué tallazo. América número 55. Señores, qué honor para mí que venga de tu mano, Felipe, de tu empresa. La verdad es más que un reconocimiento. Yo creo que todos nosotros, los empresarios, los emprendedores, trabajamos para este tipo de talles, trabajamos realmente para que esto suceda. Y de verdad, muchísimas gracias que viene de tu empresa, también de un emprendedor aquí en Orlando, que está haciendo pues todo lo posible para llegar a esa meta y para poder tener esos sueños de tener una empresa estable. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti por todo. Y, bueno, éxitos totales. Estamos muy contentos. Esto fue América 55, entrega de portada especial. Que viva América y que viva Grand Insurance. Gracias. Gracias. Have fun. Bravo. Curly.